¿Qué es la invitación? Compartimos experiencias respecto no solo a la menstruación sino a la cuestión de la vida, del útero, de la posibilidad de albergar vida y del cuidado de nuestras vidas. Y bueno, el temario de hoy giró en ese circuito y la verdad que fue muy bello compartirlo con otras mujeres. ¿Cómo se puede pensar especialmente o qué nos aporta la cultura mapucha acerca de la relación con nuestro útero, con nuestra sangre menstrual, con nuestro ciclo menstrual? Yo creo que, bueno, hay mucho para hablar. Nosotros hicimos hincapié en que eso es un punto central de la vida y que nuestro primer territorio es nuestro cuerpo. Entonces es necesario conocerlo y es necesario protegerlo. Por eso, bueno, también están las ceremonias para estas situaciones. Se comparten saberes. La gente mayor transmite saberes. La gente joven también, pero a su vez preguntan y a su vez nos trasladan sus preguntas. Y bueno, entre todo, construimos esos conocimientos para una mayor protección de nuestra vida y para no perder el equilibrio con nuestra ñuquemapu. Eso que lo decís tan naturalmente en la cultura occidental, la menstruación es tabú. En la cultura mapuche, ¿cómo es? No, no, es algo natural, es un proceso de vida donde la persona que está menstruando debe ser cuidada, atendida, acompañada, según lo que vaya necesitando. No quiero decir con esto que sea una persona en enfermedad cuando le ocurre al contrario, pero sí con ciertos cuidados. Bien. Bueno, ¿cómo recepcionaron las demás mujeres este intercambio? La verdad que fue muy lindo, cada una habló de sus experiencias, sus preguntas y mujeres de distintos lugares de acá de Viedma, muy muy lindo y de distintas edades, hasta niñitas, así que fue muy lindo Bueno, y se hablaba de un elemento de la cultura que es el cinturón, ¿cómo es el nombre? El tarigüe, que también explicamos que no es solamente que lo utilizamos cuando estamos con menstruación sino que se utiliza como medio protector durante todo el tiempo que uno pueda pero que sí sabemos que es algo que es muy bueno utilizarlo en ese momento, en ese ciclo sobre todo si es tejido y si es tejido de lana de oveja, que son muy abrigados y que eso contiene, ayuda a que el cuerpo se estabilice Bueno, muchísimas gracias Gracias a ti Gracias por ver el video Gracias Gracias